Ana Y si nadie consiguió poder comprenderte, sí que te entiendo yo. Si dudas tú poder vivir, recogeré tu incertidumbre. Te enseñaré a sonreír, tus lágrimas se irán. Ana, yo estaré hasta cuando tú la fuerza no tendrás de vivir sin una luz. Ana, yo lo sé que es duro para ti buscar un día más. Por eso estoy aquí, Ana dime si. Y volaré como esas gaviotas y me sumergiré. En el mar de tus, porque de tus ojos lejanos no te abandonaré. Si dudas tú poder vencer, yo te daré mi confianza. Si comes, vives, créeme y no me digas no. Ana, yo estaré hasta cuando tú la fuerza no tendrás de vivir sin una luz. Ana, yo no sé si te hago bien así. Ana, yo estaré hasta cuando tú la fuerza no tendrás de vivir sin una luz. Y pruebo amarte un poco más. Amo, dime si. Si quieres tú lo harás. Siempre puedes encontrar un sitio para ti. Ana, dime si. Ana, dime si. Ana, dime si.